Llegó el clásico de clásico que todos estaban esperando, El Maleficio. ¿Cómo se siente de esta gran producción? De una gran dirección, señor, sin duda usted hizo un gran trabajo. Muchas gracias. Mira, muy emocionado, muy contento, sobre todo que nos estén acompañando y que les podamos presentar todo este trabajo. Y pues ansioso, ansioso por ver el resultado, ansioso por ver cómo nos reciben en sus hogares, las gentes, el público. Y pues contento, contento que ya se pudo hacer. De tantos años que veníamos diciendo, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Parecía que estaba espantando con la mano del muerto. Sobre todo esa presión, ¿no? Porque pues una nueva entrega, nuevo elenco. ¿Cómo es este? Pues tratar de competir con el original. No, no, no es competirlo. No podría porque al contrario. Es un clásico que hay que tratar con mucho respeto. Hay que darle su lugar a cada cosa. Y bueno, cuidarlo a tratarle de dar la mejor calidad, de poder conjuntar a todo el talento que trajimos. Y pues tratar de actualizarlo. A como fue en su primera parte, ¿no? Señor, también cómo fue esta parte de grabar en varias partes, ahora sí que del mundo, señor. Porque también hubo una parte de Sevilla y se grabara en Turquía o algo así. Sí, mira, la idea de salir a estas locaciones era por darle todavía mucho más veracidad al mundo y a la vida de Enrique de Martino. Entonces estuvimos haciendo locaciones en Nueva York, en Washington. Íbamos a ir a Jerusalén, pero en cuestión de días se tuvo que cambiar y nos cambiamos a Toledo, por lo cual nos recibieron con los brazos abiertos. Y para nosotros, gracias, estamos muy agradecidos porque nos ayudaron a resolver pronto. Y estuvimos también en Roma, en las puertas del Vaticano. Muy, muy contento, muy contento. Porque creo que van a haber escenas, imágenes muy lindas, paisajes muy bellos. ¿Y vivencias paranormales, señor Hugo? Cuéntenos, porque Marlene nos compartió, pero... Yo sé que varios de mis compañeros les han pasado ahí algunas cosillas. Yo realmente estoy tratando de ser muy, muy respetuoso y escéptico, de guardarme en mi oficina, de estar tranquilo, de respetar lo que pueda pasar, porque luego uno por estarse ahí buscando se lleva sustos. ¿Y usted estaría preparado en todo caso de que lo llegaran a asustar? ¿Creen eso, señor? Todos los días salgo con mi rosario, le pido a Dios que todo vaya muy bien, que me dé salud y tranquilidad para poder seguir adelante. Entonces, usted sí es muy religioso, sí es muy dado a su religión. Mira, soy católico, apostólico y romano, digo, no soy el practicante más grande, pero sí creo mucho en Dios, algo que me dejó mi madre. Y bueno, muy respetuoso de toda mi religión y del cariño que tengo por Dios, por la Virgen, por la Virgen de Guadalupe, por la Virgen del Perpetuo de Socorro y por Sánchez Arbel.